En el último devocional en el que estamos compartiendo el Consolidando mi Fe, hablamos de este pasaje de Juan 14, donde el Señor presenta al Espíritu Santo como el Consolador. Y dice, cuando el Consolador venga, el Espíritu Santo a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Sabes qué? Él viene como Maestro, Él viene a enseñarnos todas las cosas. ¿Por qué es tan importante la enseñanza? No son enseñanzas de religión. Las enseñanzas de Dios son muy fuertes, son revelación. Cuando Dios habla de que el Espíritu Santo te va a enseñar las cosas, significa que Dios va a convertir un texto bíblico, una palabra de Dios escrita, la va a convertir en palabra viva. La experiencia que le pasó a muchos, y tal vez te pasó a vos, es estar mirando la Biblia, leyéndola, te interesa, está buena la historia, pero no sentís nada especial. Pero en un momento, leyendo ese mismo pasaje, de golpe entendés muchas cosas, y es como que salta el pasaje y viene y lo entendiste, y hasta te enseña y te quita dudas, y decís, ahora sé lo que puedo hacer, ahora entiendo por qué debo hacer esto y no debo hacer aquello, ahora comprendo cómo hacer para abrir camino donde el camino estaba cerrado. La enseñanza viene y te despeja, es como que estás en la oscuridad, caminando y enfrentándote y chocando las cosas, los muebles de la casa, y alguien prendió la luz y viste todo con claridad para saber cómo caminar y a dónde ir. Eso se llama revelación. Por eso cuando Dios dice, el Consolador, el Espíritu Santo, les enseñará todas las cosas, lo que te está diciendo es, Él va a revelar a tu espíritu. Y aquí quiero compartirte un secreto muy importante que tiene que ver con el ser enseñado por el Espíritu Santo. Atento. Todas las cosas que vienen de Dios solo se reciben por revelación, porque todo el mundo espiritual, el mundo de la realidad cristiana, están veladas para la inteligencia del hombre, del ser humano. Dios la tiene escondida, separada, para que recibas solo por revelación. Por eso Jesús en un momento, cuando estaba en un momento de oración y de oración pública, Él dice, Padre, gracias te doy, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños, porque así te dio placer hacerlo. Que Dios nunca va a permitir que la arrogancia humana y el corazón arrogante del ser humano logre descubrir o entender los secretos de Dios, porque no es para el más famoso, para el más importante, es para el que tiene el corazón de niño. Por eso Dios dice, estas cosas están escondidas para los sabios y entendidos. Ahora, si yo soy sabio y entendido, no es que nunca voy a saber, sino que se las revelaste a los niños. ¿Sabes qué está diciendo Dios? Que si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Él está diciendo que nuestro corazón tiene que ser un corazón sencillo, un corazón confiado, un corazón crédulo en Dios, no en la gente, pero en Dios sí. Que podamos tener una inocencia de aceptar la enseñanza de Dios tal como viene y no tratar de armarla y de madurarla aquí en la tierra. Yo te propongo que de hoy en adelante aprendas a caminar guiado por el Espíritu Santo y recibiendo revelación fresca. Cada vez que abras la Biblia, decirle, Espíritu Santo, quiero entender esto de tu parte en el nombre de Jesús.